que tal mis amigos de con punto y coma sean bienvenidos a su mundo tv la plataforma audiovisual más moderna y completa con que cuenta la república dominicana de esta forma iniciamos con punto y coma 23 años consecutivos haciendo televisión con otros son desde república dominicana la cuna grande y hermosa de juan pablo duarte en el epicentro del caribe república dominicana la tierra del merengue verdad de la bachata y del son recuerden que este programa se realiza en vivo y que ustedes deben seguirnos utilizando los canales 101 y 1101 de claro también el canal 46 de win telecom el canal 20 de telecable dominicano y el canal 647 de la cajita de amazon de igual manera si usted así lo desea puede darle seguimiento al contenido informativo orientador de con punto y coma empleando pues la plataforma de youtube a través de los canales s sn group rv desde salcedo la flor de la patria y con punto y coma guión trifolio reitero estamos en vivo de lunes a viernes en el horario de 7 a 8 de la noche para vestir bien para vestir elegante yo siempre recomiendo visitar a chechés fashion sastrería boutique el arte de vestir a la moda en la avenida venezuela esquina puerto rico en el ensancho santo domingo santo domingo santo domingo este para un buen traje de caballero una chaqueta para vestir informal o pura y sencillamente una chacabana con un diseño original hay que visitar necesariamente a chechés fashion sastrería boutique el arte de vestir a la moda en la república dominicana y usted que cuida su sonrisa su dentadura pero que en los actuales momentos está necesitando con urgencia de un implante dental entonces les recomiendo visitar a ortoimplante doctor cabral ortoimplante doctor cabral donde hacemos que usted sonría más ven a colocarte tus implantes dentales sin necesidad de cirugía sin dolor y en menos de una hora estamos ubicados en la autopista de san isidro en santo domingo este también en la zona metropolitana de la capital del país específicamente en la avenida enriquillo 61 y para los ibaeños ortoimplante doctor cabral está funcionando en los jardines metropolitanos del primer santiago de américa santiago de los caballeros aceptamos todo tipo de seguro médico ortoimplante doctor cabral verdadero profesionales de la salud bucal a su servicio de inmediato vámonos a alimentar el alma humana con la frase del día de con punto y coma una frase corta pero sumamente sustanciosa que en esta ocasión subraya lo siguiente el poder de la imaginación nos hace infinitos se escuchó juan jose se escuchó jose de león júnior el mayimbe de la bachata soy yo pero el mayimbe de los implantes miralo ahí el doctor collado el que sabe de esa vaina nadie sabe como el doctor collado se lo digo yo su mayimbe su bachatú el único su negrito con sentido y ahora esta vaina es de mayimbe a mayimbe yo tengo una hambresita te digo no parece un jabito por eso hacia el oficio continuamos con punto y coma y vamos a recibir con un gran placer a nuestro invitado en el día de hoy nemen nader que hay de nuevo nemen aquí aquí contemplándote diciendo entre mí pero es que nosotros somos pendejos somos brutos o somos tercos tercos porque a veces nos preocupamos de cosas que este pueblo la tira al aire como que no existiera y uno se olvida de sí mismo a veces uno se olvida de sí mismo porque yo estaba hablando de hoy el día como hoy mataron a Trujillo 62 años pero ven acá son los 62 años que yo tengo en la política yo me acuerdo que yo hasta fui al palacio en la fila de gente que iba para ver el cadáver muchas de ellas llorando bueno la mayoría lloraba porque este es un pueblo hipócrita el pueblo no es sincero el pueblo te hace el show para resolver bajale un poco un sector importante del pueblo bueno eso es como tú lo quieres bueno tú lo quieres así yo lo quiero de la otra forma ok porque yo viví aquel momento tú estabas en Salcedo tú no viviste ese momento gracias a Dios bueno nosotros los lazayistas nos vistieron con el uniforme de lazaye y nos llevaron a desfilar en frente del jefe pues tú fuiste un riquito en lazaye yo era de los hijos del hombre más rico del este mi papá estaba a la altura de Oscar Valdés de Los Bernardinos Lilo y tú viviste en Miches yo nací en Miches pero toda mi vida la pasé en el colegio de lazaye primero interno por orden de Trujillo porque no permitían interno de menos de 9 años yo tenía 7 lograste disfrutar me crié con los hijos con la familia de arena blanca del país del país y disfruté también de conocer a la familia Trujillo yo estudiaba con Ernestico Trujillo con José Aníbal en la Zalle en la Zalle con los hijos de Pipi que siendo Pipi viviendo en la Huencelago Álvarez número 2 tenía los hijos internos Pipi era un gran abusador el hermano no el hermano de Trujillo usaba unos vehículos bellísimos ¿no? le gustaban y si alguien le pasaba le entregaba la llave por favor cámbienme el vehículo porque usted me lo rayó aún no rayándolo esos chintos te los contaron a ti y si hacía el señor Pipi o se hacía cacá del miedo pero señor Trujillo yo no le he rayado su vehículo mire que el vehículo usted me lo rayó vaya cámbienmelo tú se levanta de esos cuentos y él haciendo lo que tú estás haciendo burlándose del pueblo dominicano ay hombre no mire eso es el pueblo dominicano es un pueblo que sabe aprovechar los momentos mira antiel fue el día de la madre antes de ayer ¿no fue? sí yo sentí un dolor de ver a todas aquellas madres esperando hasta cinco horas en una cola del banco para cobrar mil quinientos pesos un regalito un regalito que no le va a alcanzar para nada ¿eh? para nada porque primero tienen que coger setenta pesos para coger un carrito que son treinta y cinco y treinta y cinco o una guagua que están ya treinta y cinco pesos o la cola de un motor por quinientos pesos y el puesto a caerse romper su hueso y entonces los mil quinientos pesos no dan para y me dio una lástima aquello y dije concho hasta donde hemos llevado al pueblo pero los culpables somos nosotros e independientemente que la iniciativa gubernamental puede ser positiva eso es una donación eso es una donación sí, sí pero también es un reflejo de nuestra pobreza y es una humillación es una humillación que es lo que te estoy diciendo a la gente hay que enseñar a trabajar yo tomé alrededor de treinta fotografías en diferentes bancos usted sabía que si agarramos muchas de esas madres no todas naturalmente porque tienen edades ya muy avanzadas pero a muchas de esas madres le decimos por favor colabore con la limpieza de la calle donde usted vive te manda la mierda te manda la mierda no la limpia que venga el gobierno a limpiarla te dicen ya lo he tratado yo mire por ejemplo a mí me preocupa algo déjenme yo no sé si usted comparte conmigo esta inquietud hasta hace poco tiempo estamos hablando de 10 años o cuidados y menos en algunos lugares uno sentía placer uno se sentía bien de ir a un lugar y tomarse una cerveza y jugó una buena mano sin el temor pero sentía seguridad y te asaltaba ahora tú te sientes y desde que te sientas sientes aquel aire de inseguridad la energía negativa negativa totalmente pero quiénes somos los culpables esa era una de las grandes que tenía el país que tenía el país y hoy no podemos garantizar hasta el gobierno de Balaguer llegó eso después de Balaguer hoy no podemos garantizar nada con la tecnología que tiene la policía una serie de centros pero es que la tecnología la puede tener la policía pero si el ministro de interior y policía no baja la línea los policías no hacen nada pero que entonces es que es un tirijada ajá porque uno se tira la pelota y el otro se la devuelve ajá el otro no hace porque no le bajan la línea porque mira antes vamos a hablar la verdad antes ocurría un crimen cuando Balaguer no me diga que usted está aspirando que vuelva a Balaguer espérese espérese y Balaguer eso lo analizaba pero no agarraba al policía y lo trancaba y lo humillaba porque que se lo que ha creado el ejemplo de desorden dentro de las autoridades los policías tienen miedo de hacer algo tienen miedo es que a veces es que fíjate mira hay dos cosas aquí a veces cumpliendo con su deber con su deber le meten llave ah por eso defendiéndote a ti que te vayan a agredir va preso y no es agradable ser policía en una sociedad como esta como esta no exponiéndose el policía y exponiendo también su familia ajá por eso yo el otro día oía al ministro hablar de que al filó un hotel de millonarios para entrenar a los policías no 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 habiendo tantas instituciones lamentablemente un gran hombre la fuerza aérea tiene instituciones para darle entrenamiento a los policías la marina tiene ahí en San Susi una 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 escuela el melado de Mireia ahí no es que consiste el melado de Mireia no es en otra parte es en otra parte mira en M pero fíjate déjame terminarte yo me sentí como deprimido yo visité cinco bancos repletos repletos pero esperando y siendo humillado en la puerta por los agentes que cuidan el banco y policías que mandaron para proteger porque eran miles de personas cobrando el mismo momento y me cuentan también no sé si es cierto esto si se corresponde con la verdad pero lo escuché que muchos de esas envejecientes duraron tres horas dos horas esperando llegar al turno y cuando llegan entonces no aparece porque había un código que tenían que traerlo digo varió la forma mejor que lo de la tarjeta y que la caja también de pujones de caja también humillante pero había que poner orden había un desorden completo mujeres con niños mujeres llorando yo creo que se le dio a un millón quinientos mil no esto se quedó por lo menos se quedaron cincuenta medio millón de ojalá fuese verdad se quedaron en las oficinas ojalá en las oficinas ojalá pudiesen ser tres millones pero lamentablemente eso no es una realidad eso no se corresponde eran 125 millones no eran 150 millones de mil quinientos cada familia ajá eso un millón quinientos mil perdón ajá eso es de mil quinientos cada señora pero bueno fue una obra que quiso hacerla bien el presidente no además déjame decirte un truco politiquero interesante muy bueno demuestra mucha capacidad de creatividad de este gobierno ajá para usar fondos del gobierno con el rostro humano pero es como es como el caso como el caso del señor García que acaba de renunciar a dirigir la campaña de Abel el señor lo conoce Francisco Javier Francisco Javier García estafó estafó al estado compró un edificio con dinero del gobierno del banco reserva cien por ciento y se lo alquila al gobierno en un millón al mes ay dios mío de dólares no sabía no conocía la realidad que me preocupa que ponen al presidente de que entregar unos títulos de unos terrenos por allá por el sur y no existen los títulos existen sí pero a los terrenos no los títulos sí pero ahora mismo hay una investigación grandísima se está jugando en cierto modo con la buena fe y no estoy diciendo que el presidente sea un malista él a veces va inocentemente a esos actos pero que un presidente debe tener asesores para que lo cubren en su imagen y no hay que investiguen el DNI que llevar al presidente que inaugurar un hospital en un lugar que no está terminado no y que cuando llovió se inundó porque no prevén las situaciones eso es es que mira el problema de Luis que es mi primo es que bien intencionado y cree en todo el mundo usted es primo de Luis ¿verdad? él es primo de mi padre ellos son primos hermanos de mi padre porque no le conoce a usted ¿cómo que no me conoce a Luis? le estoy preguntando usted por todo se molesta no yo no me molesto yo le iba a decir que usted es un comer de cativía yo le voy a decir la palabra porque usted me ha prohibido decir la palabra ¿a qué yo lo he herido a usted? a mí es nada si me hace una herida le doy con el batón y le rompo la cabeza esa es la agresividad el trujillismo que a usted le sale ¿cómo se reivindica a Trujillo a cada instante? bueno era mi padrino heredé algo de él mire cómo era Michis cuando usted era un joven suelo yo no maduré hasta los 7 años en Michis ¿usted conoce el sillón de Cisneros? no el cajón de Cisneros es lo mismo no 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 hay un cajón no hay un sillón de la viuda también eso lo hizo el presidente eso lo hizo el presidente Lili lo mandó a hacer en su gobierno el cajón de Cisneros que es cortar una montaña de piedra impresionante para que pasara la carretera con un verdor maravilloso eso entonces allá se ve al fondo la carretera la playa de Michis no me habla usted de Michis ah bueno usted sabe más que yo de Michis usted recuerda cuando aquella bocina que todavía funciona ¿no? era de Ramoncito llamando a la gente llaman a José Pérez atención señor alcalde atención acaba de llegar Neme Nader quiere participar de un encuentro que usted también eso está en Sabana de la Mar que es la bocina porque es la zona marítima ajá el fututo también funciona con tres sonidos diferentes sí, sí eso era un momento muy lindo pero este país se vuelve un desastre no, está hecho un desastre o lo llevaron a ser un desastre pero bueno porque hay muchos dominicanos buenos sí pero están escondidos no quieren sacar la cabeza los buenos están dejados que lo malo opaque la labor del bueno mire Neme hoy viví una experiencia formidable sí, que te recordaste de Trujillo déjeme expresarme con un asunto serio edificante orientador como es precisamente el propósito de este programa sí yo no sé cómo yo lo soporto a usted bueno y yo a usted también tenemos la misma oportunidad pero yo lo sigo queriendo a pesar de lo pesado y yo también mire soy masoquista sí porque quererlo a usted que sea masoquista no, yo lo que soy es un sádico ah bueno ya sí eso lo sé yo de antemano mire desde que usted va a Nueva York y se para en una calle yo soy de todo de todo pero usted no puede vivir sin mí ah está bien si dura una semana sin saber mi paradero se preocupa sí o no bueno porque el ser amigo de usted y me preocupe su salud porque ya está un viejo chocho entonces tengo que preocuparme para que usted no muera de repente y yo coño ¿por qué será que el otro le gusta murió murió triforio ¿por qué será que a la otra para que digan aquí murió mejor que digan aquí corrió ¿por qué será que uno siempre goza extrapolando su situación al otro? al otro para mí es un privilegio yo llegar yo tengo 78 años nunca me ha dolido la cabeza nunca me ha dado diarrea no me duelen los dientes ni la muela no me da dolor de la barriga no se olvida la experiencia del coronel Alcántara en el CISAL en el CISAL le decía abra la boca para ver qué es lo que usted tiene y ahí ahí tuvo el a Humberto Soto Ricardo un crítico de arte muy famoso mi amigo un gran crítico de arte cuando Trujillo se enteró y Giovanni Ferrua también ahí estuvo también Giovanni Ferrua de origen italiano ajá un gran crítico crítico de arte cuando un crítico de arte leía e investigaba ajá no es que era lo que pasa es que ellos eran amanelados y usted sabe lo que es eso es un derecho que le asiste a cualquier persona ya usted viene a prejuiciarse no no eran pájaros pero vivían su vida que usted sabe de lo que usted se ha perdido por privar y que es chulo ajá lo mismo que se ha perdido usted no porque yo no tengo ningún prejuicio con ese tipo de gente ajá yo sé que usted fue pájaro en su vida y que ajá ve señores quien sabe quien sabe de lo que usted se ha perdido por privar quien sabe de lo que usted se ha perdido por privar que se está declarando mire déjeme hablar por favor de cosas serias del CISAL de Aswa mire usted sabe que yo estoy haciendo un ensayo si me dijo sobre el CISAL no se puede hablar de los centros de torturas de Trujillo sin mencionar el CISAL hombre o el factor de Nagua la 40 el 9 el 9 pero del CISAL pero el 9 no torturaban el 9 te tiraban al mar si pero desaparecían ah si pero ahí te llevaban ya te tiraban y ahí habían unos tiburones ya que llegaban ya a veces salían a respirar buscando a ver a quien le tiraban la bibliografía del CISAL en República Dominicana no se en otro país ahora aquí es muy reducido el país necesita una mano dura por un tiempo por lo menos cuatro años de dictadura media blanda para poder enderezar la nación yo lo que creo es usted no sabe que los tigres están organizando en banda al estilo Salvador aquí si en los barrios yo visito los barrios a pie yo soy el único yo creo usted está diciendo algo muy preocupante no muy preocupante usted lo siente y lo sabe que está pasando el problema es el régimen de consecuencias con la aplicación que no hay régimen de consecuencias mire yo ayer lloré por dentro porque no voy a decir que tuve lágrimas usted se ha vuelto muy hipersensible pero no yo fui a ver en San Susi esa playa esa playa está así de sargazo señor agarre 100 presos de eso paguele 500 pesos a cada uno por ir sacarlo al aire libre de los 1500 que le dieron a la madre que le dieran 1500 para los presos no 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 dene 1500 y vaya y limpie esos sargazos porque eso es a recogerlo y echarlo pero déjeme decirle eso es una biomasa pero se puede usar pero hay que recogerla hay que recogerla en un país donde hay tantos apagones y el sargazo perdiéndose y las lilas y no solo eso es un abono para la tierra fantástica un abono orgánico importantísimo y no lo estamos aprovechando pero sobre todo una fuente de energía no lo estamos aprovechando así me hablan pendejada no hay agua señores compremos plantas de salinadora y pongámosla en los puertos como va a ser uva y los curazaleños ajá y como va a ser Dubai los emiratos esa fue una experiencia maravillosa cuando yo estuve en Aruba y Curazao como esa gente como pasa con los israelistas están sembrando en el mar ajá y se produce usted está mencionando a Israel pero también los países árabes todos los países árabes viven de la aquí lo único que se vive es maldiciendo las lilas de los amos y maldiciendo ahora el sargazo el sargazo cuando es una bendición en cierto modo es una bendición no en cierto modo no es algo que nos mandó la naturaleza para que la aprovechemos pero estos pendejos vividores si pero vájense por favor me incomodo me incomodo yo comprendo me incomodo entiendo su impotencia por razones no no la impotencia no está ahí usted sabe que todavía ya ya pero continúe por favor el discurso edificante esto es el problema no sabemos aprovechar las oportunidades mire usted ve los paneles perdóneme escúseme un segundo los paneles yo los traje aquí al país sí sí pero escúseme un segundo polacos de polonia en el 86 y me dijeron que yo estaba loco que eso no se podía impulsar aquí escúseme un segundo señor Naderro usted me permite sí para que después no vayan por ahí a desnaturalizar nuestro planteamiento nosotros estamos hablando de cosas tan antiquísimas como la humanidad misma sí usted sabe que en la India para ponerle solamente un caso eso de utilizar digestores para producir con materia orgánica energía es algo tan sencillo como usted salir con su familia al parque para eso es verdad para que no se vaya a creer que nosotros estamos aquí inventando la fórmula de agua en polvo por eso es que cuando la gente aquí del metro me habla del metro le digo pero mire el segundo metro del mundo después del de Londres fue el de la India el tercero fue el de Nueva York ahora usted tiene razón cuando comenzamos este programa que usted dijo que nosotros nos preocupamos demasiado sí y la gente no está en eso sobre todo los líderes ¿cuáles líderes? son líderes los dirigentes de barro son pero perdona la gente que tiene una responsabilidad con la sociedad esa gente no piensa piensa en la sociedad piensa en coger su dinero y irse para su casa a comer pero hay algunos que no bueno hay que buscarlo como diógenes buscando el hombre honesto con una linterna con una linterna y una lupa ajá total diógenes no encontró nada me pregunta a Franklin Domínguez mire el creador se busca un hombre honesto si tengo que hacer una pausa pero debo compartir esta experiencia yo le decía que estoy haciendo un ensayo sobre el CISAL este centro de tortura el CISAL de Azoa siempre diga de Azoa si porque el CISAL también se sembró en Montecristo pero no tenía ese centro la misma finalidad de tortura no y entonces esto me obligó a buscar una bibliografía muy reducida que hay sobre este tema en República Dominicana los mejores que tienen esto aquí son los salesianos bueno pues estuve allá en la biblioteca más completa en la biblioteca antillana salesiana Don Bosco la más famosa que hay en la América y allí me encontré óyame bien eso es un tesoro desconocido por el pueblo esa gente compite con los jesuitas más de 14 mil volúmenes logró concentrar este sacerdote que ustedes ven el padre Hernández murió a los 98 años y de esos 98 años ese sacerdote que está ahí un hombre con una vocación sacerdotal fuera de ese pero tenemos en el mundo la biblioteca más completa de Latinoamérica que es esa precisamente esa misma de los salesianos el padre Jesús Hernández Martínez pero los únicos que compiten con él son los jesuitas los jesuitas trabajaban para la inteligencia brinda esa biblioteca de los salesianos tiene más volúmenes que la biblioteca nacional totalmente totalmente pero acuérdese que que atenciones mire usted llega ahí y usted termina siendo un príncipe aquí hay tres centros de inteligencia en el mundo importante a Raúl mi amigo Raúl que lo conocí hoy que uno de esos jóvenes que el padre dejó que lo instruyó y lo enseñó lo enseñó que parece todo un diácono con una actitud de servicio a las muchachas que están ahí las señoras gracias del alma por esas atenciones esa disposición a colaborar para que la cultura no muera en República Dominicana el amor a la lectura a la investigación como era el deseo en vida del padre Jesús Hernández Martínez con unos profesores tan desgraciados que tenemos mire que también tenemos un ministro que lo único que sabe quejarse es ADP es ADP pero el ministro solamente se sabe quejar vamos a la acción que vamos a hacer una cirugía que necesita una cirugía a dónde en qué centro quirúrgico que vamos a operar la educación dominicana y cómo cuál es la línea a seguir pero él está robando para las elecciones no me quita ese término que se oye muy feo está robando para las elecciones gracias realmente a los miembros de la congregación San Juan Bosco el amigo de siempre de la juventud de los jóvenes y de los niños dedicado completamente a recoger los muchachos de la calle qué bueno que en República Dominicana uno tiene la suerte el privilegio de conocer este tipo de centro centro de cultura agarraría lo que le llamamos el manicomio que está abandonado lo mandaba a reparar y a organizar lo chequeaba con más seguridad y se lo entregaba a los sanjuan bosqueños eso es el 28 como popularmente y recogía todos esos mendigos que andan por ahí y lo metía allí para eso hay que tener vocación esa gente esa lo tiene por eso ellos es como esas monjitas el trabajo que hacen las monjitas desde el anonimato y esos sacerdotes de parroquia de campo aquí hay centros de vejez donde los padres los hijos abandonan a los padres que los dirigen una cuanta monjita pero también hay otros centros de atención a los envejecientes que se han convertido en una especie de una pila de saco viejo en un negocio en un negociazo la mamá de este muchacho no no déjelo ahí déjelo ahí hay que buscarse ochenta y noventa mil pesos para usted tener un miembro de la familia para que se lo atienda mínimamente pero usted no sabe que es sin embargo el hotel el hotel montaña que usted llegó a ir con Trujillo varias veces de Chulón porque usted llegó a ir ahí de Lambón el hotel montaña que está abandonado ahí yo siempre le he pedido al presidente Luis Abinadeo con todo respeto que lo transforme en un centro de salud turístico si de salud turístico como el que quería ser Julito si Julito Jacín exactamente y como sucede en Costa Rica que hay unos centros de esos que son autogestionarios ajá y no necesitan del parasitismo y la mayoría de los veteranos de Estados Unidos ojalá que alguien un chupa media soplapote amigo del presidente adulones que siempre tienen todos los presidentes un grupo de adulones hombre puede ser Marrancini no sé le acaban de regalar ojalá le acaban de regalar al presidente de la república le acaban de regalar la central la central eléctrica está bien pero espérese ojalá que un adulón de esos de los tantos adulones que siempre ha existido al borde de los presidentes porque no solamente con este presidente que se ha dado siempre hay un anillito ajá fuera y le dijera al presidente con todo respeto que este programa está proponiendo que rescatemos el hotel montaña en Jarabacoa y se convierta en un centro de salud ¿verdad? con carácter de turismo para que vengan envejecientes de cualquier parte del Caribe o de América Latina y sean atendidos ahí como realmente hay que atender a los envejecientes y esa fue una fuente de ingreso para el estado ojalá que a través del corte esto se haga aquí hay cosas que el presidente apoye aquí hay cosas que debiéramos analizarla porque mire a ver usted ha oído hablar de Waldo Ariel Suero de eso vamos a hablar pero déjeme hacer la palabra déjeme llegarle a decir lo que usted den un descansito a la lengua espérese o la lengua un segundo para terminar Waldo Ariel Suero para dirigir la salud en nuestro país que debiera ser un ministro de salud bueno porque tiene energía y donde mando pero ahora es un gran gremialista gremialista tanto como directivo como miembro del colegio porque lo ha demostrado un hombre comprometido y sería un buen ministro de salud probablemente el procedimiento de la actuación sea cuestionable como pasa con cualquier ciudadano bueno ahora es un privilegio que exista Waldo como le llaman popularmente Chucky que exista como miembro o como directivo del colegio médico dominicano sabe lo que tiene que hacer pero ministro de salud sería lo mejor que pudiéramos tener y en el caso del ministro de educación que se deje ya de tantas figuras expresiones bonitas hay que hacer cirugía póngase a hacer lo que tiene que hacer o salga de ahí ya para que se vaya a la mierda el limpio a otros que se vaya a la mierda si no sirve no me gusta esa expresión oiga le digo algo no no déjeme hacer la pausa ahora la pausa que le voy a informar de los próximos personajes que van a la justicia a especular vino usted no especular no yo nunca andado yo nunca andado con pelo yo nunca andado con pelo si quieres enviar cualquier cosa a los de allá en el condespresso tú debes confiar porque el condespresso te da los mejores precios el mejor servicio la mayor garantía y rapidez en entregas de puerta a puerta a toda la república dominicana aprovecha nuestros grandes especiales los mejores precios de mudanza ubicados en el 6DT6 de walton avenue en el ron pon el teléfono 718-585-4515 y en internet elcomdeexpress.com por eso a la hora de hacer un envío recuerde para que en sus envíos no se preocupe usted no pierda más tiempo y llame al coste en 3 718-585-4515 que no te agarren desprevenido cuando te llamen desde la república dominicana para pedirte que envíes urgente 10.000 dólares de Estados Unidos para evitar que por falta de un seguro médico muera tu padre tu madre tu esposa tu hijo o tu hermano protege la vida de tus seres queridos con un seguro de salud paga 38 dólares al mes y problema resuelto somos salud dominicana no pierdas tiempo y llama al teléfono 347-834-8886 o visita nuestra website saluddominicana.com.do y en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube y Whatsapp Salcedo Cargo Express nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios prontitud seguridad eficiencia contra viento y marea llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272 República Dominicana 809-577-2350 visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue Bronx, New York y sé parte de los miles de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express cargando su futuro en manos seguras bueno sigo conversando con Nemen Nader que pena no que lamentable la muerte del doctor Vido Medina un ejemplo lo que él caseata es una generación pero ahí se acabó porque no me vas a hablar no, no por favor por favor para subir a uno no bajemos a otros no, no por eso no, no ahora oígame un rector extraordinario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un caballero a carta acabada hombre cuando la Universidad Dominicana fuera de serie era un honor asistir por su tiempo no se trata de una pérdida para el PLD no, no para el país una pérdida para el país el PLD no tiene que ver eso no en vez de hacer cualquier partido él era así eso es igual que Cazé Apta estamos hablando de figura calibre de gente que hemos perdido la hemos ido perdiendo esa es la verdad y mire el otro día se murió este del PLD del PLD también y del PRD murió una persona también distinguida el profesor Jesús de la Rosa eso Jesús te iba a decir de Jesús de la Rosa militante y sobre todo también de la izquierda en el movimiento revolucionario de abril del 65 ajá también pero antes de eso Jesús conspiraba desde donde tenían ellos fue oficial de la Marina sí toda la vida pero fue profesor de la universidad le correspondió la responsabilidad de ir a buscar al profesor Juan Bosch a Puerto Rico y no se pudo porque alguien delató el movimiento ajá pero Jesús cuando lo iban a entrar por la hora usted recuerda Jesús tenía una compañía de hacer los trabajos de ¿cómo era que le llamaban? ese cliché que se hacen para usarlo en las imprentas la tipografía no los artes los artes se mandaban a hacer allí mire usted llegó a conocer en sus andanzas al coronel Alcántara usted lo llegó a conocer el del chizal de Aswa sí el coronel José María Alcántara era hermano de general Ramírez Alcántara ¿oyó? pues se tuvo cerca de San Juan ese tuvo cerca con usted sí porque Ramírez Alcántara es el fundador del partido que yo tengo ahora ahora tenía el juego pesado Alcántara sí muy pesado inclusive él tenía una confianza tan grande con Trujillo que él llegaba al palacio y nadie se atrevía a pararlo siendo coronel porque otros tenían que pedir audiencia porque usted entraba al despacho cuando hubo aquellos robos en Samaná Trujillo lo mandó a buscar y lo mandó límpiame Samaná le dice que están algunos ladrones muy cruel hombre tú sabes lo que hizo lo ahorcó en el parque de Samaná por robar una gallina con el letrero aquí por robar una tienda por lo que robaban y los halcó se acabó se dice que en el Cisal Alcántara tenía un mural pequeño de un pez agarrado con un anzuelo por la boca en este lugar el pez lo agarramos por la boca por la boca que era una advertencia para los presos para que no hablaran de lo que veían mire usted trató o conoció así aun sea superficialmente Arturo Espallá Espallá alia Navajita un caballero no Gile Navajita un caballero un caballero lo conocí en España dominaba varios idiomas fue diplomático era un intelectual de los que tenía Trujillo Trujillo tenía mucha gente capacitada Trujillo enseñó a mucha gente aquí porque mire ese Pina se bebo ajá un abogado de los prominentes abogados de este país con una lealtad extraordinaria al jefe todavía muriéndose lealtad tenía un busto de Trujillo en la oficina ajá en la oficina como pasa ahí en la independencia en su bufete los dos hijos estudiaron conmigo en la sala pero mire igual hay que decir de Cali Ache usted puede decir lo que se quiera de Cali Ache Calil 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 murió amando a Trujillo tú sabes que él espiraba y en el corazón llevaba aquí la vedalla de Trujillo si pero entonces tenía en el otro lado a Ramfis bueno no lo que fue que se escribió con Ramfis y le cogió mucho afecto a Ramfis fue quien le enseñó a jugar polo ajá a él le enseñó a Ramfis eso es lo que estoy diciendo no y a Ramfis ellos tenían tú sabes dónde se jugaba polo donde está el Española ahora el Hotel Española mire esa era la cancha de polo me ha llamado poderosamente y tenemos poco tiempo lamentablemente en Jemma pero la prensa nos reseñó como debe ser un hecho histórico como el asesinato de Trujillo el ajusticiamiento asesinato de Trujillo lo asesinaron sus amigos terminaron ya la reconstrucción el remozamiento no no lo terminaron hoy estaba todavía con plancha de zinc cubierto con hoja de zinc yo estaba invitado porque yo fui el primero en fundar la fundación 30 de mayo vi ahí que solamente el archivo general de la nación no sé no sé hasta donde yo conozco ¿qué pasó? hizo actividades relacionadas por ejemplo con la huida de Ramos con el ajusticiamiento eso fue lo que demostró algunas fotos y eso fue muy bueno lo que hizo como una conferencia ¿y cuál es la idea? olvidar el hecho histórico es que mire para olvidar a Trujillo hay que olvidar a Duarte hay que olvidar a las hermanas Mirabal pero el olvido no se logra no se logra el que odia al que más se acerca porque también reeditar el odio asumir también un papel se acerca más es un error porque hay gente que niega ¿verdad? el valor histórico pero vivieron de Trujillo no y lo reedita constantemente y vivieron de Trujillo por ejemplo en el semáforo todo el mundo quiere pasar de inmediato y llegué yo soy yo el jefe en la calle que dice una vía no entra te mete porque eres el jefe donde dice no estacionar te estaciona porque eres el jefe la idea del pato macho viene de Trujillo ajá de Trujillo bueno eres el jefe ahora déjeme decirle dice Robert Crasuel gran autor de la mejor de la mejor biografía que se ha escrito sobre Trujillo la más completa si ¿cuál fue? Robert Crasuel que se llama La trágica aventura del poder personal un libro que ha sido publicado en más de 10 idiomas si señor y dice que hasta para ser maldito hay que tener talento ajá porque la gente cree que el talento es solamente válido para construir no 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 la maldad tiene talento oh Maquiavelo no era un talentoso y una cosa Maquiavelo no era un talentoso extraordinario hombre y Hitler también ajá bueno mire aunque sea para el mal bueno que Hitler como tú mire déjeme decirle algo de un simple pintor aspirante a pintor llegar a dominar el mal no 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 eso lo logra cualquiera no ahora lo que debemos insistir con esto vamos a terminar lamentablemente es que esos hombres historia pero es que no se construyen frutos de un voluntarismo no es que yo quiero ser eso no 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 es que hay un momento histórico y te tocó ajá no estamos disculpando a Trujillo como ahora que está pasando en el país Dios viene andando en la calle pero no encuentra ningún el hombre honesto no lo encuentra no lo encuentra ajá ve como caímos no es que gracias por venir hombre siempre coño tú eres un hermano y te felicito porque hoy hicimos un programa bonito siempre hacemos un programa bonito porque yo te digo las verdades yo no ando con tapujos yo lo que quiero siempre es que tú te comportes como lo que tú eres un gran intelectual no hombre que yo soy intelectual yo soy un hombre del pueblo yo soy un hombre del pueblo yo le digo las verdades coño a quien sea a quien sea carajo hombre a mi me encanta por ejemplo verte con Julito así mi querido amigo si me tiene miedo no que ahí tú tienes que ser más prudente no me tiene miedo me dice se van a cerrar un abrazo y cuídate yo quiero mucho Julito cuídate mucho yo me crié junto con Julito te llegó lo de Cheche Facio si o no dímelo con sinceridad no no he ido donde Cheche pero voy a ir si voy a ir una cacona cae bien dígale dígale que voy a ir por allá claro que sí no y voy a ir a implante ahí a estos muchachos a un implante doctor cabrón ajá ahí te van a arreglar un poco alguna pieza dentada sí y la lengua que te la recorten no la lengua es la mejor de este país señores gracias por estar con nosotros como siempre pórtense bien cuídense mucho traten de ser felices recuerden que en la República Dominicana a pesar de los pesares se puede el país para todos señor yo me imagino que el doctor Ismael Reyes Cruz Ismael goza cuando yo vengo aquí no pero que me obligan a traerte Ismael goza cuando yo vengo aquí pero ya no te comience a pavonear no déjate de vaina porque no vemos Ismael es el único hombre que ha vivido de la chau